El viejo. Despedir el año viejo es una de las tradiciones más esperadas en Veracruz. Cuentan que surgió a finales de 1875, siendo una protesta dirigida por M.A. Bobril y un grupo de jornaleros. Se dedicaron a molestar familias adineradas. Ellos eran personas de salarios muy bajos, que no tenían beneficios y en estas fechas recibían miserables sanguinaldos. Y a veces les obsequiaban ropa vieja, así que el 31 de diciembre se manifestaron. Frente a las casas de los patrones, haciendo ruido con latas, encerros, tapaderas de peltre, etc. A la que los patrones les dieron licor y alimento. Cada fin de año aumentaban la cantidad de personas, a lo cual decidieron recorrer calles y comercios de la ciudad. Y así surgió esta tradición, donde se junta un grupo de personas que bailan, cantan y echan relajo por toda la ciudad, pidiendo al guinaldo para el viejo. Uno o más se caracteriza de viejo y baila. ¿A poco no es bonita esta tradición? Si quieres te la muestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!